No vamos con este temita, se llama... ¡Ella se presea ahora! Me llamo con un amigo Cristóbal, los que estos son... ¡Uh! Ella se presea, ella se presea Cuando ella detecta que le están mirando, ella se presea Ella se presea Cuando ella detecta que le están mirando, ella se presea Luego se le nota, cuando ella presea La mira muy sexy cuando se pasea Cuando ella luego detecta cuando le están mirando Por eso yo le digo, cuando ella va pasando Preséame, preséame, preséame Ella se presea, ella se presea Cuando ella detecta que le están mirando, ella se presea Ella se presea, cuando ella detecta que le están mirando, ella se presea Luego se le nota, cuando ella presea Camina muy sexy, cuando se pasea Ella luego detecta, cuando le están mirando Por eso yo le digo, cuando ella va pasando Preséame, preséame, preséame Preséame, preséame Preséame, preséame Preséame, preséame, preséame Preséame, preséame, preséame Y donde están las mujeres chingonas en esta noche Las que mandan en la casa, las que mandan al marido Donde está la señorita solcera Y arriba la mujer, y arriba la mujer Y donde están las tóxicas en esta noche Y donde están las tóxicas Eso mamona Nos vamos con otro temita Se llama la negrita, la negrita guapachosa ¡Fuera! Báilalo, 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 rico mami Sabroso ¡Más de Roma! ¡Hueva! Negramente conmigo, vente vamos a pasear Al jardín de Pinotepa, vente vamos a bailar ¡Ay qué linda mi negrita y me besa de vez en cuando! Es la reina de Oaxaca, en Corralero bailando ¡Ay qué linda mi negrita y me besa de vez en cuando! Es la reina de Oaxaca, en Corralero bailando ¡Eso! ¡Woo! Parece una sirenadito para seguir vacilando Parece una sirenita sobre las olas nadando Agarrando pescadito para seguir vacilando ¡Ay qué linda mi negrita y me besa de vez en cuando! Es la reina de Oaxaca, en Corralero bailando ¡Ay qué linda mi negrita y me besa de vez en cuando! Es la reina de Oaxaca, en Corralero bailando ¡Muévelo! ¡Muévelo! ¡Sabroso! ¡Y vuelve con ustedes! En las teclas, el estiguito Camero ¡Chuli! O dicen que hay gente de lo de Soto A ver dónde está mi gente bonita de lo de Soto ¡Y arriba lo de Soto! 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 ¡Compateco! Dicen que hay gente bonita de San Francisco el Maguey A ver dónde están los del Maguey Y arriba el Maguey Y arriba el Maguey Y arriba el Maguey Y arriba el Maguey No dicen que hay gente bonita de la estancia A ver dónde están la gente de la estancia Y arriba la estancia Y arriba la estancia Y arriba la estancia Y arriba la estancia Y mi gente chingona del quizá Y arriba el quizá, y arriba el quizá Y arriba el quizá, arriba el quizá Llegando y juntando al hombre nos vamos con esto Se llama... El Pistolero Ahora Y me da tu Pistolero, mami Sabroso ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Pum! ¡Ja! ¡Pum! ¡Rrrrra! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Rico, rico, rico! ¡Muévelo, muévelo! ¡Chu, chu, chu, chui! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡Pum! ¡Ja! ¡Pum! ¡Ah! ¡Qué, qué, qué, qué! ¡che, qué, qué, qué! ¡Hue! Hay mucha gente que está sentada Vámonos bailando Hay que salir a bailar Vámonos bailando Vámonos gozando Nos vamos con los zonecitos Desde Copala Y esto se llama Los Diablos de Copala Báilate, báilate, báilate DJ God Ya se van los diablos, caramba Se van pa' Huatulco Ya se van los diablos, caramba Se van pa' Huatulco Los diablos más viejos, caramba Solo se acapulco Ya se van los diablos, caramba Pa' que no lo sepas Los diablos más viejos, caramba Los de Pinotepa Ya se van los diablos, caramba Pa' que no lo sepas Los diablos más viejos, caramba Los de Pinotepa Ya se van los diablos, caramba Pa' que no lo sigas Los diablos más viejos, caramba Son los de las vigas Ya se van los diablos, caramba Pa' que no lo sigas Ya se van los diablos, caramba Ya se van los diablos, caramba Son los de San Marcos Vamos prendiendo herramientas, mi gente A ver, todos con las manos arriba Todos, todos con las manos arriba Quien no levante la mano Es que no se baña Y no se echó el exodorante A ver, todos con las manos arriba Tire las manos arriba Tire las manos arriba Tire las manos arriba Mueve las manos arriba Sabroso Y en esta noche pregunto ¿Dónde están los hombres solteros? Los hombres chingones Los hombres fieles, trabajadores, inicios ¿Dónde están los hombres chingones? Y arriba los hombres 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 Pa' que sigamos bailando, sigamos gozando Vamos cambiando un poquito de ritmo Y ni Marroquín se llama Tengo Tengo una morana Uyuyuy San, san, san Y ahora nos bailamos gozando Risco y sabroso Eso Con Alejandro Melo Uyuyuy Chuyuy Recho a la soteñita ¡Yepa! Vamos a ver Que me gusta pasearla Que cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Yo tengo una morena Que me gusta pasearla Que cuando doy la vuelta Me pongo a acariciarla Que pasearla Delectarla Acariciarla en el Parque Nacional Que pasearla En el Parque Nacional Irving Y yo tengo mi morena Allá por El Quisla Un oxígeno Trabajo Guerrero es bonito Porque se ve lo bueno Hay mujeres bonitas Y todas están contentos El Quisla es bonito Porque se ve lo bueno Hay mujeres bonitas Y todas están contentos Que pasearla Delectarla Acariciarla En el Parque Nacional Y pasearla Delectarla Y con ustedes En la guitarra Santa María Función Guerrero ¡Ay! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no, no! ¡Negra! ¡Sabroso! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Ojó! ¡Qué, qué! ¡Chuchuy! ¡Ajá! 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 ¡Ojó! ¡Qué, qué! ¡Chuchuy! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Huchuy! Y los aplausos para los novios Y los aplausos para los novios Y los aplausos para los novios ¡Se cansaron!